Hola, ¿cómo están? Ya nos encontramos en la Bolsa de Valores del Paraguay para dar información acerca de esta gran innovación de Credicento y Basa Capital. Pero para más detalles le tenemos al gerente general de Basa Capital que nos va a estar comentando más acerca de esta gran innovación. ¿Cómo te va Alejandro? Todo bien. Bueno, muchas gracias por estar acá y estamos muy orgullosos de estar presentando esta innovación acá en el mercado de capitales. Hoy por primera vez se emiten acciones electrónicas en nuestro país. Es una innovación esperada por muchos y realmente le pone a Paraguay más cerca del mundo. Estas acciones electrónicas para el inversor significa una inversión más segura, transparente y dinámica en la hora de negociar y es realmente una innovación que le va a traer beneficios enormes a todos. Sí, porque hay una transformación en la tecnología, hay un avance de la cual si queremos estar al tope tenemos que estar al día. Entonces hoy tenemos más cerca todas las actividades, los números, actualizaciones. Así que es una gran innovación. Es una enorme innovación. Con esto lo que un inversor tiene, tiene en tiempo real todos los precios, las transacciones que se están realizando del título que uno tiene y es todo a través de plataformas digitales y tecnológicas. ¿Y esto qué significa? Estamos trayendo Paraguay al mundo. Es una innovación muy importante y creo que es un punto de inflexión que va a marcar un antes y un después acá. Es una excelente globalización y no solamente eso. Según escuchamos en la conferencia ya está todo ubicado en los primeros días prácticamente. Así mismo. Bueno, ya está 100% colocada la emisión, pero de vuelta, no se desesperen. Justamente esto es lo que es Mercado de Capitales. En el caso de que alguien quiera participar de una inversión, existe lo que es el mercado secundario que también puede comprar entre inversores. Pero para mayor detalle, contáctense con Baza Capital a www.bazacapital.com.pi o a nuestros números de teléfono, le estaremos asesorando feliz de la vida. Alejandro, que sigan los éxitos para toda la familia de Baza Capital. Muchas gracias. Venus Media Es la música, sos vos.